¡Hola! Te invito a conocer el BYD S1 Pro conmigo. ¡Vamos! En este 2024 el S1 Pro se renueva y ofrece un nuevo diseño en su interior en los asientos. Acá podemos ver su techo completamente panorámico, las luces son completamente táctil, tenemos espejos para ambos asientos, tenemos una pantalla táctil de 10.1 pulgadas que también es giratoria, en la cual tenemos todo el control de la multimedia como radio, bluetooth y demás, y también tenemos aplicaciones que se pueden descargar. Tenemos también una imagen 360 del vehículo en donde podemos ver desde arriba las cámaras traseras y también laterales. Contamos acá con diferentes modos de manejo para cada escenario como el eco, el sport y también un control antiderrape. En el volante también contamos con los controles de lo que serían las llamadas, el volumen y la radio para cambiar las emisoras o la música que tengamos en el bluetooth. Este botón acá es para seleccionar lo que sería el radio o el bluetooth según el modo de donde tengamos la música y acá sería el control crucero. Otra novedad en cuanto a su diseño es este nuevo color que se llama Mountain Grey y lo puedes buscar en nuestro sitio web. Te invitamos a conocer y a llevarte este S1 Pro de BYD en todas nuestras cinco sucursales y estrenar en nuestro nuevo 2024. latinoff de las policías y i designed que bien y mad y ¡Gracias!